Sí, Estados Unidos y la Unión Europea se están preparando para el próximo invierno ante las tensiones provocadas por la invasión rusa de Ucrania y el chantaje de Moscú utilizado con los suministros de gas y petróleo como arma de guerra. Washington y Bruselas renuevan así su compromiso para garantizar la seguridad energética acelerando al mismo tiempo la transición ecológica. En la reunión de hoy en Bruselas del Consejo de Energía Unión Europea de Estados Unidos ambos bloques han subrayado que la cooperación energética trasatlántica continúa contribuyendo a la estabilidad y transparencia de los mercados energéticos. Ayer se conocía que Estados Unidos se ha comprometido a enviar al menos 50.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado a la Unión Europea a lo largo de 2023. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, ha señalado que el Kremlin no podrá seguir financiando la guerra. El uso estratégico de la energía por parte de Rusia subraya la urgencia de esta tarea y la oportunidad de acelerar nuestro progreso. Durante el último año, Estados Unidos y Europa han acelerado aún más nuestra cooperación de seguridad energética. En 2022, Estados Unidos exportó 56.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado a Europa. Eso es el 40% de las importaciones totales de Europa. Es un aumento del 140% de nuestras exportaciones de GNL a Europa respecto al año anterior. La Unión Europea redujo la dependencia del gas ruso casi del 40% desde el comienzo de la guerra alrededor del 15% a finales de 2022. Eso es extraordinario. Estados Unidos y la Unión Europea también denuncian las acciones peligrosas rusas en torno a la central nuclear ucraniana de Zaporilla y reafirman el compromiso de ambos bloques de aceptar la energía atómica como parte de la descarbonización. Kadri Simpson es comisaria europea de Energía. Estamos constantemente al borde de un incidente radiológico catastrófico. Es crucial aumentar la presión sobre Rusia para que desmilitarice la planta de Zaporilla y no tome ninguna acción imprudente. Asimismo, el Consejo ha tomado nota de la importancia de diversificar y asegurar las cadenas de suministro de minerales y materias primas críticos, unos materiales necesarios para la transición energética hacia unas emisiones netas cero para 2050. Esta muestra de unidad en materia energética a ambos lados del Atlántico se ha producido el mismo día en que Finlandia se integraba oficialmente a la OTAN como trigésimo primer miembro de pleno derecho y doblando así la frontera de la alianza atlántica con Rusia.